Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Que me muero, coño! ¡Ay, Dios santo! ¡Muy buenas chavales! ¡Qué digo, no sé qué digo, tío! ¡Ay, Dios santo! ¡Muy buenas chavales! ¡Escravelo! Y estamos en Rainbow Six Siege. Y hoy, domingo, dominguete, día del señor y también día de... De reaccionando, así es. Muy bien, gente. Hoy vamos a reaccionar a un vídeo de Jekens, donde dice... Un equipo de Proliga pierde por un simple error de doneo. La verdad es que tengo que decir que lo vi anoche, porque esto salió hace 18 horas, según el... Esto por aquí. Y tengo que decir que... Lo vi, la verdad. ¿Por qué? Porque me llamó bastante la atención y tengo que decir que es un error bastante común y que le puede pasar a todo el mundo, incluido a ellos que son jugadores profesionales. Así que, ¡vamos a verlo! Esa... Vale, la persona clave en esta jugada, como vais a ver, es justamente esa Valkyria, totalmente estática, con unos nervios de acero. Gronean, no se mueve, no hace absolutamente nada. Pero, ¡eh! ¿Creéis que solo es eso? ¿Que eso no se va a quedar quieta? No. Nervios, como ya he dicho, día cero. ¿Por qué? Porque justo va a entrar alguien. Y ya no solo va a entrar alguien, sino que se pone a plantar, calcula perfectamente el timing. Cinco, seis, ¡pumba! Y no da tiempo a que me pongan a plantar. ¡Nah! ¡Bárbaro! ¡Impresionante! ¡Madre mía! Lo he dicho, tengo que decir que es una jugada bastante buena, ¿eh? El nervios a cero. No ves si se la que hago tú. Es invisible, tú. ¡Pap, pap, pap! ¡Po, paz a bomba! ¡Wow! Y se carga uno. Pues, buenas tardes. Ah, bueno, que vea otro. ¡Madre mía! ¡Guanda que también equipo! ¡Madre mía! ¡Pap, pap, 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 pap! ¡Es que no sé, que no sé! ¡Qué buena! ¡Madre mía, esta maestro! ¡Uh! Te digo una cosa. ¡Abra mía muy bien, eh! ¡Toma! ¡Qué bien! ¡Muy bien, amigos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Abre la boca y tía! ¡Tíralo ahí! ¡Huevón! ¡Tíralo! ¡Qué buena! ¡Muy buena! A los tres cabezas. ¡Muy bien, amigos! ¡Muy bien! ¡Easy run for you! ¡Uh! ¡La triple! ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡Vaya este cuotazo, eh! ¡Cermade! ¡Despacito! ¡Tranquilo, eh! ¡No te preocupes! ¡Tú a tu ritmo, chaval! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Uh! ¡Pues casi, eh! ¡Menudo 360! ¡Intentó hacer el tío! Bueno, 180. Pues ya de un 360 se queda en el mismo sitio. ¡Eh! ¡Eh! ¿Es esto una referencia a una Jojo Reference? ¿Esto es una Jojo Reference, bro? ¡Qué buena, eh! ¡Absolutamente perfecto! ¡Absolutamente perfecto! ¡Sí, bro! ¡Amazing! ¡Espiderman! ¡Caro! ¡Cómo se ha colado! ¡Qué cojones! ¡Qué bueno, eh! Lo que no he entendido muy bien que ha pasado es por qué estaba esa trampilla abierta y de estar abierta pues que no había nadie defendiéndola y saber quién defendiéndola porque no hemos visto esa jugada pero bueno, ¡eh! ¡Impresionante! ¡Esta jugadote! ¡Impresionante, eh! ¡Sí, sí, sí! Pero entonces esta tarde tendréis un vídeo, ¿vale? hablando sobre el tema de la World Cup ¿Vale? El campeonato mundial o la Copa del Mundo de Teremos y Sitch de qué ha pasado con ella y etc, etc, ¿vale? Para la gente que no sepa qué es luego lo explicaré ¿Vale? Hay un trailer incluso que echaron en su momento y tal Mira este, tú Sí, sí, no Tranquilo, tranquilo Tranquilito Eso, que te desfuse en la cara no te entera Madre mía Mira este ¡Ay, Diosfanto! Hermoso Vale, acabo de poner ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Claro Lo estás escuchando Pasa que no tienes oído La verdad Los partidos en la guerra ¡Qué suerte ha tenido! ¡Qué cojones! ¡Ay, qué cojones! ¿Con sola? Sí, de verdad Sí Juego bastante bien, ¿eh? Está jugando muy bien Está jugando bastante bien Se movió bastante bien Se notaba que era con sola Pues no estaba ahí Pero Tiro nos izquierda ¿Está escuchando? ¡Hola! ¡Guau! Totalmente empanado C4 Madre mía Tito, tito Pues ok, ¿no? Como diría Bart Simpson Por ejemplo Se escucha bien, ¿verdad, gente? Es que tengo Mi volumen bajado Pero el de electo está ahí Una claim más la he previsto Sí, ¿no? Uh, la espaldita La espaldita La pilló Nah, re loco, ¿eh? Mira si es que buena, ¿eh? Nah, re barba Que otro no se entera Tú estás rompiendo 10.000 paredes Que esos paredes Hay una picada de Steven Spielberg Toma el toto Qué buena Qué buena Uno para mí Y otro para mí Y esto va para casa Para chatarra Madre mía Un blitz T-back, t-back Ahí estamos Si no haces t-back No cuenta la que hay gente Toma T-back, t-back Si no, no cuenta Ah, vale Es que digo No entendía muy bien Qué ha pasado O sea, no entendía muy bien La kill Digo Si no, pues gilipolle Pero luego lo entendí Y, en fin Al principio lo entendí Pero luego tampoco Hola, ¿qué tal? Pues sí Hola, pumba Pimba, pimba Ay, en fin Maravillosa jugada Por parte del equipo francés Cómo no Pipo, pip Zambumba Espérate Va a caer en otra lado también La amiga Me estoy fijando a la derecha A ver si cae Otra vez Pero eso no puede ser, ¿no? O sea, me refiero No puedes caer Injure más de una vez ¿No? Eso lo ha cambiado No, no O sea, no puedes caer Injure más de una vez Ha caído dos veces Injure la Kali Zarpazo Ataca 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 Volvimos Era broma Madre mía El Rapper, tú ¡Hala! ¡Guau! Todo bugue Ahora que estaba el otro Pues te digo Porque la he dado Por disparar Yo no me he disparado Me hubiera quedado Todo flipado Diciendo ¿Qué has pasado aquí? Bueno, espérate Aquí Los modos profesionales Madre mía Vete por la puerta Tardas menos Madre mía Que está liando Ya era hora Apenas ha tardado 25 segundos Madre mía No le va a llegar 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 Vamos a ver Del trabajo Sion Tardas menos No le va a llegar 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 Madre mía Dos horas pa nada Amigos hay que practicarlo más Madre mía, la que ha ligado Pero es una jugada ensayada Toma, para que vuelva Para que vuelva Muy bien, sí, muy bien Más muerte, más muerte Una cuarta muerte No quiere muerte, quiere muerte, quiere muerte Busca la muerte y la encuentra la muerte Está en principal, lo sabe, toma muerte Uh, bonito, con explosión en la boca incluida Muy bien Se mata No he llegado a cogerlo en el tirón Claro, estaba pensando Pero, pero, ¿a qué botón, caro? Tú lo lanzas para recogerlo a otro Para volver a tirarles al mismo, caro Displotarlo Entendible esa muerte, entendible Era TSM, chaval, sí, un paracén TSM Amigo Jäger, si son jugadas pros ¿Por qué no me pones jugada En plan, musiquita de jugada pro? Esto es como de cachondeo Hola, buenas tardes Short o como la tapia Buena arda, buena arda Impresionante Buenísimo Nah, impresionante Nah, nah Increíble Impresionante Nah, sin muy buena Excepto en esa última mitad Pero muy, muy buena Esa, eh Eh, tú de regarla De esa pejita, hombre Full chilling Pues nada, aquí una triple Que ir aquí de chilling Eh, en un 1-3 Esa cuenta que te cagas Tú, 1-4, venga O sea, perdón, 1-4 4 kills Ahí va Lays 3-2-1 Y qué bueno Lays, eh Te digo, entiendo 1-3 Es el marcador, eh Muy bien Zambomba Zambomba Z-4, Z-4 Ah, que eres Smoke No tienes más humos Toma esa bomba Toma esa bomba Toma Y para mí Maravilloso Maravilloso Ya vas Se han cargado su compañero Se matan Esa es buena Y no abre ni la puerta Tú, o sí Madre mía, gente Un placer Que tengas un muy buen Fin de semana Y nada, nada Lo veremos en otro vídeo Con más y mejor Adiós Claro que sí ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes